Solo tuvimos una opción para mantener nuestra sociedad avanzada. Tenemos que tomar control. La locura por la minería de criptodivisas, está provocando una oleada de hackeos, infecciones por malware en los ordenadores, y consumo energético excesivo, pero ese no es el único efecto. Sorprendentemente, la fiebre por el Bitcoin y otras divisas, también está retrasando gravemente, la búsqueda de vida extraterrestre. Según los científicos de la Iniciativa de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre, SETI, la locura de las criptodivisas ha provocado un problema nuevo, puesto que los científicos no pueden conseguir procesadores gráficos para sus computadoras, debido a la escasez derivada de la minería de criptodivisas, y la elevada demanda de dichos procesadores en todo el mundo. Los científicos del SETI, necesitan de estos elementos, para procesar la enorme cantidad de señales que captan los radiotelescopios. A diferencia de las CPU, las tarjetas gráficas están optimizadas para trabajar con grandes cantidades de datos en paralelo, por lo que resultan muy atractivas para los mineros de criptodivisas basadas en blockchain, como el famoso Bitcoin, que hacen compras masivas para ponerlas a trabajar en red. El SETI de Berkeley ya cuenta con un centenar de procesadores gráficos, para el procesado de posibles señales extraterrestres, y tiene dinero para adquirir otras nuevas, pero los proveedores siempre contestan que no disponen de ellas, pues ya están vendidas. El SETI necesita esos procesadores gráficos para estudiar tantos canales de frecuencia como sea posible, puesto que no saben en cual podrían transmitir los extraterrestres, lo que requiere mucho poder de computación. Así pues, la búsqueda de extraterrestres quizás tendrá que esperar a que pase la fiebre del Bitcoin.